Hola, nosotros somos el dúo Algo Tienen, Julieta Cabrera en voz, Omar Gómez en bajo y vamos a hacer Dos Gardeñas de Isolina Carrillo. Querida, ponles toda tu atención Que serán tu corazón y el mío Dos Gardeñas para ti Que tendrán todo el calor de un beso De ese beso que te di y que jamás encontrarás En los labios de otro querer A tu lado vivirán y te hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerás que te dirán Te quiero, pero si un atardecer Las Gardeñas de mi amor se mueren Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer A tu lado vivirán y te hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerás que te dirán Te quiero, pero si un atardecer Las Gardeñas de mi amor se mueren Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Porque existe otro querer Porque existe otro querer Y hasta creerás que te hablarán Te quiero, pero si un atardecer Te quiero, pero si un atardecer